El viaje a París fue un regalo para mi novio, así que era importante que el hotel estuviera a la altura. La cama fue súper cómoda, un cuarto de baño moderno y precioso, barrio tranquilo y silencioso por la noche, también tranquilo al amanecer, dormitorios bien insonorizados. Me ha gustado todo, fue perfecto, por pedir, no hubiese gustado que el desayuno hubiese estado incluido en el precio, cara sonriente, la tele era enorme y con muchos canales, no hubiese gustado poner conectar mi móvil a la tele, y haber podido ver alguna peli de Netflix antes de dormir. Chicos de recepción todos majos, la habitación pequeñita pero muy bien aprovechada, cama muy cómoda, toca de metro a 50 metros del hotel, en 15 minutos en el centro. Hubo un problema con la puerta de acceso de la habitación, sin embargo lo arreglaron rápidamente, este es un hotel nuevo, que está en funcionamiento hace dos meses. En la segunda habitación que me dieron no tenía espacio para guardar la ropa. Habitación pequeña pero suficiente, muy limpio, moderno, metro enfrente, alejado del centro pero con el metro llegas sin problema. Las almohadas son un poco bajas, y al estar junto a una calle principal, el ruido del tráfico a partir de las 8 de la mañana es intenso. En cualquier caso el hotel está muy bien. Gracias por ver el video.